Música Antes de nada, ¡vive Maximo! Música ¡Equilidora! ¡Hoy se acabas de un mes de aire! ¡Pero hoy enfrentarte a dos mexicanos! ¡Jesús no se clara lo que! ¡Hoy se pedimos una oportunidad ¡Vamos, gran promento! ¡Viva Maximo! ¡Viva Maximo! ¡Viva Maximo! ¡Viva Maximo! Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!